¿Qué tal a todos? Hoy en este martes que nos acercamos a la vida de los santos. Quisiera hablarles de uno de los santos que han sido de gran repercusión también en su servicio y ministerio dentro de la iglesia y que celebramos en estos días pasados. Es San Gavino. Él nació en Galmacia en el siglo III en el seno de una familia cristiana. Él fue pariente del emperador diocreciano y además hermano del papa Cayo. Al fallecer su esposa fue ordenado sacerdote, sobre todo porque después de que falleció ella comenzó a introducirse al estudio de las ciencias sagradas y de la teología. Y eso ayudó mucho para poder ya irse preparando hacia esta ordenación sacerdotal. Durante la persecución religiosa del emperador diocreciano, él ya como sacerdote empezó a llevarles la comunión y a también confesar y ayudar y animar a todos los presos que ya estaban preparándose para ser martirizados y los animaba sobre todo a dar testimonio de su fe. Uno de los soldados que estaban de guardia lo descubrió y lo denunció ante el emperador, el cual pues lo sentenció a diferentes torturas para que pudiera renegar de su fe. Pero él se mantuvo firme, con una entereza y con una alegría que muchos llegan a decir que parecía que estaba viviendo momentos muy felices en su vida. Pero sabemos que las torturas pues en aquel tiempo no eran muy agradables, sino incluso llegan a decir a algunos historiadores que eran muy atroces y difíciles. Por lo cual, pues llama la entereza con que él vivió toda esta situación y precisamente se convirtió en un gran testimonio para todos los cristianos. Ya que al salir a ser martirizados, llevaban la presencia de Jesús en la Eucaristía que habían recibido de parte de San Camino y aparte esa exhortación de fe que le llevaba su propia vida y su testimonio al sufrir con fuerza y con fortaleza todas esas torturas. Después de soportar toda esta situación de persecución, de hambre, de tortura, de persecución, finalmente falleció el 19 de febrero del año 296 y fue decapitado, precisamente como signo de advertencia contra todos aquellos que lo seguían en su experiencia de fe como cristianos. dos meses precisamente antes de que fuera martirizado su hermano, el pontífice Cayo y también fue sepultado en las catacumbas de San Sebastián. También ya hemos dicho en anteriores ocasiones de este santo, San Sebastián, que pusieron su nombre a estas catacumbas por la entereza y fuerza que tuvo, siendo que él pues era también un soldado romano. y su conversión, su martirio y nuevamente su muerte pues fue de gran testimonio para todos los cristianos. De hecho, son una de las catacumbas más importantes y conocidas del primer siglo. También su hija, Susana de Gavino, fue martirizada y también por manifestar su fe en Cristo. Toda esta situación pues nos lleva a conocer un poco acerca de la vida de este gran santo. Él también fue un soldado romano convertido a la fe por la predicación de los primeros mártires cristianos. Porque sabemos que los soldados romanos, como ya también lo habíamos explicado en otra ocasión, eran los que llevaban presos a los cristianos, los que los llevaban después al circo donde eran martirizados. De ahí la importancia de ese testimonio que daban ante ellos, pues muchos soldados, como ya lo vimos de San Sebastián, ahora de San Gavino, pues fueron convertidos a la fe cristiana. Una de las cosas que también vemos en él son tres. La primera, su interés por conocer, estudiar y profundizar la fe cristiana. Una vez que recibió ese testimonio y predicación de la fe, le llevó a querer conocer, a querer profundizar acerca de esa fe que había recibido y que tenía. Porque sabemos que la predicación de los primeros siglos era una predicación con fuerza, con parresía, ¿no? Como lo comentan algunos historiadores. Es decir, con esa fuerza, con esa alegría que tenían los primeros cristianos, suscitaba muchas conversiones. Por eso él, al recibir esta predicación, pues también quiso no solamente quedarse con el primer mensaje, sino estudiar y profundizar esta fe. De ahí, el que fuera con su hermano, ¿no? El Papa Cayo, para que fuera instruido y fuera enseñado acerca de esta fe, lo que nosotros ahora conocemos como el querigma o el depósito de la fe, que son todas las enseñanzas de Jesús. También, una de las cosas que vemos en su vida fue el orar con las Sagradas Escrituras. Sabemos que hay muchas formas de orar, que es la oración de alabanza, que normalmente era la oración que hacían los primeros cristianos cuando eran martirizados o cuando celebraban la fracción del pan en las casas o cuando hacían oración en el templo, cuando iban a la hora de la tarde. Pero, estos primeros santos que llegaron a ser, pues también eruditos en la fe, fueron aquellos que también comenzaron a orar con la Sagrada Escritura, que es una manera también de poder entrar en ese diálogo y encuentro con Dios a través de la misma Palabra de Dios. Y la tercera cosa que también encontramos en él es su testimonio de caridad. Porque sabemos que, ya como sacerdote, pues visitaba a los presos, sobre todo aquellos que ya tenían sentencia de muerte y que iban a ser llevados al circo romano a causa de su fe. Por eso vemos que él llevándoles el sacramento de la Eucaristía les ayudó sobre todo a poder vivir con firmeza y con entereza ese martirio. Por eso, muchas de las situaciones que vemos en estos santos es la fuerza que da la presencia de Cristo en la Eucaristía, la fuerza que también reciben de la oración al acercarse a la Palabra de Dios y sobre todo también sintiéndose enviados para poder hacer presente a Cristo por medio de su predicación y de su testimonio de caridad. Porque dentro de ello también vemos que ayudó a muchos enfermos que también eran llevados a las cárceles a causa de su fe y los asistían, pues orando por ellos, ungiéndolos y llevándoles la presencia y la fortaleza de Cristo. Vemos aquí ya como un paso más en los primeros saltos de los primeros siglos donde ya no solamente era la predicación oral sino también la entrega de los sacramentos, en este caso la unción de enfermos que ahora la conocemos así y la Eucaristía o como también le llamamos ahora el viático. De ahí la importancia de ver cómo poco a poco dentro de la Iglesia es este aporte de los santos de no solamente llevar a cabo la evangelización con la Palabra, la predicación sino también con los sacramentos. De ahí el que en la actualidad la Iglesia esos son los dos medios que tienen para la evangelización la predicación de la Palabra y la administración de los sacramentos. Es decir, la parte queridimática, no del anuncio y la parte sacramental. Por eso que al acercarnos a estos grandes santos podamos descubrir cómo ellos unen estas dos realidades. Son importantes las dos. La Palabra de Dios y estudiar y profundizar nuestra fe y la vivencia y administración de los sacramentos. Que podamos, pues, aprender de ellos y poder vivir así con alegría esta llamada de parte de Dios a transmitir su presencia por medio de la Palabra y de los sacramentos. Gracias y que Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.